No sé cuál será la decisión que finalmente tome mi hija respecto a ti. Pero mientras yo esté viva y siga en esta casa, no quiero ver tu cara nunca más en la vida, ¿quedó claro? Hoy en Madre. Acabo de ver mi foto en el periódico. Me llamaron ladrona de niños. También hay una foto de turno. ¿Qué dices? Cuando la policía atrapa a esa mujer, presentaré cargos contra ti también por complicidad. Yo confío en ti y no eres más que su asqueroso cómplice. Madre, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, solo por Antena 7.